miren la mugre, esto es costra de toda la vida, o sea que la cuenta que esta moto tiene casi 30 años costra, mugre, ahora les voy a mostrar allá miren estas tapitas, miren la batería japonesa de fábrica les voy a mostrar acá adentro miren la goma la original Yamaha vamos a hacer un trabajo bien a fondo, vamos a limpiar todo adentro, miren esto miren acá seguimos un poco con el desarme acá y les muestro cuando cuando ya esté medio desarmado y les muestro cuando ya esté medio desarmado miren la goma 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 ¿Quieren ver los muros? querían ver mugre, yo ahora les voy a mostrar mugre miren miren cómo está esto donde le daba el sol y donde no le daba la autolub acá hacer una limpieza a fondo a fondo miren esta costra de años bueno, acá está esta grasada acá no va más esto acá hay que poner una goma nueva y listo bueno pensé que iba a tener más mugre acá abajo pero no tiene tanto esto también, un injerto que le hicieron porque al ponerle el filtro acá no le cerraba bien la pollera entonces para que apoyara y no vibrara acá vamos a limpiar también ya vamos a venir para esta parte seguimos desarmando miren esto otra de hace 25 años vamos a dejar todo impecable vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir ¡Gracias! Bueno, a este tenemos que ir a buscar el destornillador de impacto y lo saco. Miren esto. Voy a buscar el de impacto y ya se lo saco. A veces no es necesario ni darle impacto. Ya calza solo con esto. Miren esto. Ya estaba a punto de la muerte. Miren esto. Yo después igual le voy a sacar fotos a todo esto y voy a poner el antes y el después. Ok. Como siempre ¿no? Miren. 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 No le mostré como saqué ahí porque tengo que sacar el amortiguador y me dio bastante trabajo sacar esto. Miren esto. Bueno, ahora sí. Vamos a ver. Les voy a mostrar acá como está esto. A ver. Miren toda la mugre. El amortiguador, miren como está. Tiene que quedar. Tiene que quedar súper bien. Bueno. La cadena está un poco floja que después ya vamos a aprovechar y se la vamos a tirar. Y luego le vas pasando con el dedo y esto tiene que tener un centímetro, un poquito menos. Bueno. Depende. Bueno. Vamos a limpiar todo acá. Vamos a limpiar acá. Vamos a limpiar ahí abajo. Y vamos a seguir. Acá van las herramientas. Que yo las tengo allí. Acá el cosito de herramienta que. Que esto iría acá. Viste. Entonces vos acá después con tornillos la tapa ahí. Tiene la herramienta. Bueno. Ahora vamos a... Esto acá no sé si les había mostrado. Vamos a seguir. Vamos a desarmar acá adelante. Después también vamos a inspeccionar a ver cómo está el filtro de aire. Y vamos a sacar asiento. Vamos a sacar esa manija. Y seguimos. Ya les muestro. Bien en el estado que está esto ¿no? Sin manoseo. Sin nada. Sin cosa rara. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a limpiar todo. Bueno, ahora vamos a bichar el... o capaz que sacamos esto el tornillo está pegado está pegado porque esto pasa, este tornillo pasa para el guardabarro entonces tiene 25.000 años de barro, tierra, mugre miren pueden ver como está ahí la cabeza y ya está y ya está y ya está y ya está Bueno ahí salió, salió, les muestro esto como está medio por arriba, vieron que brilla, esto es cuero legítimo, esto hay que hacerle una limpieza a fondo del cuero y después hay que darle una hidratación, porque esto agarra su bolsillo y se va, bueno, así vamos avanzando, así vamos avanzando en esta yamaca V80, también, sacamos acá, sacamos acá, tapamos acá, este es aquí para atrás, esto es el aceite, que pasa, en los tiempos es muy sucio, echa un poquito de aceite y que, a lo que echa aceite, la tierra se pega al aceite y le genera esta pasta, vieron, les voy a mostrar acá para que vean un poco cómo está esto, también se va a limpiar todo a fondo esto, miren el depósito del aceite, acá no sé si es un relé que tiene, bueno, pero vamos a seguir, vamos a seguir desarmando un poco más y en un ratito ya les voy a ir mostrando cómo va este desarme, y